Ah, ah, ah Ah, ah, ah El Tidculo Monse a 12 P.K. Ah, 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 ah Mamá Mamá O teo filho va vencer, no para solo de acreditar Busca y bomba en criticar, son a ayudar a mejorar Hoy queremos hablar mal, pero no me ayudaron a rezar O que a tu alma me tornara fruto de tu abención Mamá, el tu hijo va a ser un parazo de acreditar Los que ontem criticaron se me ayudaron a me jurar Mamá, hoy queremos hablar mal, pero no me ayudaron a rezar O que a tu alma me tornara fruto de tu abención Yo vi mi mamá acordar muy cedo por causa del dinero, perdi mi miedo cedo De aquí para escolar una cena, un coche chato, solo que mi abril ya dice que eso hace un futuro No sé que el tiempo que yo paro en una prison, yo to focado, mamá solo quiere hacer business Quiero llevar a line, no cash, no deal, no man, no time Juro sinto que esa música son right, voy a me enfocar en hacer manolaje Mudar a tu life, tentar encontrar un lugar mejor Desde mucho más pequeño, mamá, que tem miedo a tu abención Mamá, nem te preocupas contigo, es más preocupada sin conmigo Motivaste a luta pelos sonhos, para ter um futuro risonho Más siempre motivaste, mamá, tu siempre motivaste y siempre tu dijiste que Devemos ter cuidado con quien nos enamó en la vida Porque, o que faz por ti también puede tirar a tu vida Más llegaron more time, yo tengo fuerzas para correr atrás Más siempre estoy con fe, Dios ahí encima está a ver Más, yo voy a dar un gol 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 Si tú curtis de eso Bota en un replay Bota en un replay Bota en un replay